Estimados hermanos, voy a compartir con ustedes una carta que quizás, que quizás jamás pensé en escribirla, esperé el tiempo prudencial antes de redactarla y considero que está dirigida a todos los que puedan sentirse aludidos de alguna manera. Esta carta es necesaria a mi parecer para separar la paja del trigo y que no se siga ensuciando la lucha de un hombre como ustedes, pero diferente en sus convicciones. Hay que sacar las manzanas podridas del movimiento comunitario pluricultural. Partido político de la provincia de Jujuy, nacido en Humahuaca, movimiento al cual apoyé y colaboré con todas mis fuerzas. Ante la falta de una respuesta oficial por parte de la Comisión Directiva del Movimiento Comunitario Pluricultural por mis notas presentadas, ante las acusaciones de los hermanos de la Comisión de Comunicación de Humahuaca, quiero de alguna manera decir lo que pienso de las personas que generaron este problema y que hoy están enquistadas en este partido pluricultural indígena, escupiendo mentiras, disfrazados con discursos indígenas y oratorias románticas pachamamísticas. Liderados aquí en Humahuaca por el señor Gustavo Antivero, último candidato intendente por el Movimiento Comunitario Pluricultural, y otros indios místicos, fumadores y asesores de imagen y especialistas en masajes y patrimonio cultural. Todavía me pregunto cómo puede ser la envidia tan grande de estos indios occidentalizados hacia mí, para que trasladen intencionalmente problemas personales al Movimiento Comunitario Pluricultural, generando un descontento y malestar en muchos hermanos que integran este partido político, acusándome gratuitamente y pidiéndose me expulse del Movimiento Comunitario Pluricultural. Al parecer, valen más sus broncas hacia mi persona, que una lucha hermanada por liberar a un pueblo. ¿Dónde queda el discurso? ¿Dónde queda lo ancestral? ¿Dónde queda la ética india? Es evidente la gran contradicción entre sus discursos y los hechos. Me llama poderosísimamente la atención el poder de convencimiento que lograron tener, generando mentiras y difamándome. Pero eso, creo, no es el gran problema. El problema es todos aquellos hermanos crédulos, que sin ni siquiera charlar o consultarme ante la duda, se unieron a esta campaña de desprestigio hacia mí, hacia mi familia y hacia la radio que fundé hace nueve años, Libertad Primero, Hoy Luna Sur. Esta mala actitud occidental que generaron, no me daña ni me hace ser menos indio, sino que me fortalece para seguir en esta causa. Las notas que presenté son pruebas de mi intención de querer aclarar esta situación. Ser indio es también ser o intentar ser consecuente con lo que se dice. Es buscar un diálogo, dar respuestas, escuchar, solucionar los conflictos, etc. Así como lo hacían nuestros abuelos, escuchando siempre a todos, y eso fue lo que no hizo esta comisión directiva del Movimiento Comunitario Pluricultural, que aparentemente se dejó endulzar los oídos con algún antropólogo. Al entregar mi primera nota no tuve inconvenientes. El vicepresidente me la recibió sin objeción y asegurándome una respuesta. Pasado un tiempo y al no tener ningún tipo de respuestas, presenté la segunda nota de insistencia, la cual, sorprendentemente, el vicepresidente no me la quería recibir. Eso demuestra inmadurez y demuestra una gran debilidad de convicciones y una debilidad institucional para afrontar este tipo de problemas. ¿O se da el miedo a conocer la verdad? Me pregunto cómo harán estos hermanos cuando algún día lleguen al poder. ¿Recibirán las notas que les conviene? ¿Esquivarán el bulto, como se dice? ¿No contestarán las notas que el pueblo les entregue? Estas actitudes demuestran que realmente hay todo un camino por recorrer y aprender. Aparentemente recién estamos o están en el principio. No soy un principiante en este camino. Creo que hice y hago muchas cosas por esta lucha. Tampoco soy un experto, pero lo poco que recorrí me da la autoridad moral para hacer estas críticas. No fue un camino fácil, pero estoy orgulloso de lo que aporté y de lo que logré. Entre todas ellas, los diseños del logo del MCP. Y no voy a dejar que un grupo de indígenas colonizados, enfermos de envidia, pretendan mancharme con sus venenos hediondos y putrefactos. Quiero dejar en claro que no es mi intención generalizar este problema. Porque caería en un error. Muchos de los hermanos que integran este partido político pluricultural son ejemplos de persona. Son hombres y mujeres que más allá de pertenecer, de creer en este cambio, dejan su tiempo y su esfuerzo en una nueva alternativa, creyendo y haciendo, colaborando y trabajando. Ante ellos, todos mis respetos y admiración. Pero el tiempo y los hechos darán la razón. Y espero que puedan hasta tanto ya haber sacado esas manzanas podridas que están contaminando y pudriendo la fe, la esperanza, la honestidad de muchos hermanos que, cansados de otros partidos, optaron por un cambio y se afiliaron apoyando al partido político Movimiento Comunitario Pluricultural. Así como lo hizo mi familia, mis amigos y la familia de mi compañera. Espero sinceramente que los malintencionados indios de la Comisión de Comunicación de Humahuaca, que vomitaron este veneno asqueroso y que van contaminando día a día a muchos hermanos, entiendan que no me harán daño a mí, ni a mi familia, ni a la Radio Luna Azul, sino que perjudicarán, en forma indirecta, al Movimiento Comunitario Pluricultural y a los hermanos que con buenas intenciones creyeron en este cambio. Soy indio, soy padre de familia, soy docente, soy comunicador indígena, soy hombre como ustedes, pero lo que me diferencia es mi sinceridad y el no callarme. No respondo a nadie y nadie puede callarme. Hablaré mientras pueda y de frente, no como los cobardes que clavan los puñales por la espalda y mueven el dedo para enviar mensajes de textos falsos. Jalialia, hermanos de la causa, Jalialia, que nuestra lucha no es sólo con los opresores, sino con los indios putrefactos occidentalizados, fiel reflejo de sus patrones. ¡Gracias!